¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez iremos a... ¡Al volcán! Ya hemos ido al volcán, solo que la primera vez que fuimos había pura caca de chivo y de vaca. Y no había mucha ni fe. Pero ahora sí vamos a ir a la cima. El chiste es que... No, no, obviamente no vamos a ir hasta la cima, hasta la cima, porque si no, pues ¿cómo? Este, vamos a... Pues ahí a disfrutar la nieve, a seguir relajados. Y como que nos andamos dando cuenta que aquí sacan a sus perros mucho. Porque ahorita vimos un Dalmata, un pastor alemán, un chihuahua... ¿De todo? Un boxer. Sí, de todo. Bueno, ahorita nos vemos en un rato más. Ya estamos casi a punto de llegar. Miren. ¿Ya? Ay. Ay, no manches. Ya me cansé. Está difícil subir, ¿eh? Vamos a llegar hasta la cima. ¿No hasta la cima? Sí, hasta la cima. Ay, ya llegamos a la laguna. Por fin. Mira. 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 Ahí está. Ay. 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 Ay, perdón. A ver, ponte allá. Ay, yo quiero apretar. A ver. A ver, Javi. Suave. Está bien. Creo que sí está bien. Uf. Ay. Aguas, aguas. Ay, no puedo. ¿Qué puedes? Así, pica lunar. Ahí está, ya pude. Ay, ya casi. Ah, sí. Ya pude. Aquí está el lago. Uf. No manches. Esto es todo lo que hay aquí. Vamos a ver qué tal está el lago. Ay, está el lago. Ya, pero yo que tomé varios. ¿Vieron? Fíjense. A ver. Vamos a agarrar una piedra. ¿Dónde hay piedras? ¿Dónde hay piedras, señores? Hay que ir piedras. Vamos a agarrar una. Fíjense. Fíjense. Vamos a agarrar otra piedra. Hay que recordar mi ansia. Cuando yo cada ratito lanzaba piedras al lago. Ahí va. A ver qué manejas puedo lanzarla. ¿Qué le haces? Que rebote. Bueno, a ver. Ahorita. Esto es todo por hoy. Ojalá y les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Para más videos. Hasta luego. De mi cámara. Así que estoy grabando ahora con mi teléfono. Muy bien. Vamos a hacer lo que hace ratito les dije. A ver. Vamos. Tienen que hacer así que estén en plan... ¿Esta? Ah, sí, no. Sí. No, ahorita, fíjate. Fíjate, fíjate. Ahí va, fíjate. Como si se puede. A ver. A ver. A ver. A ver, damos una piedra. Mira, mamá. Ahí va, voy por otra. Ahorita vengo. A ver, vamos. Vamos por esta. Esta sí sirve. Vamos. Vamos. Uh, 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 uh. Es como las cinco. Va a ser desayuno, comida y cena. Pues qué más. Son las dos. Bueno, va. Es la una. Adiós. Disfruten de este paisaje. Ve como vengo, Gabriel. Están grabando el paisaje, ¿sí? No, va. No, va. Para no volver a morir. No es morcer. Ya grabé. No, a ver que estoy grabando el paisaje. No, va. Gracias por ver el video. 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 Gracias.